¡Ole Sevilla, mi arma! ¡Ole! Hay que hablar de Sevilla, mira cómo me acompañaban aquí todos mis compañeros de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, porque los dos equipos, y tirando de topicazo, jabatos y jabatas, tienen un color especial. Los dos equipos vienen de ganar sus compromisos en la Europa League y ya están oteando el horizonte para lo que les viene este fin de semana, donde quieren seguir disfrutando de esas plazas en Liga de Campeones en Sevilla, seguir apretando al Real Madrid y el Betis conservar esa posición también de Champions. Vamos a repasar lo que les queda. Voy a dejar la guitarrita aquí, porque si no, conducir este segmento va a ser una auténtica pesadilla. Y vamos a empezar a analizar los partidos que se le vienen a los equipos andaluces este fin de semana. Vamos a empezar por el Betis, Toño, que recibe a un Mallorca que viene en racha, que viene de ganarle al Athletic Club. El Sevilla va de visita ante un español que también está de capa caída, que lleva cinco partidos sin ganar. Después los dos equipos obviamente tendrán la vuelta de esos enfrentamientos en la Europa League. Y después ya el derbi, que será caliente, no. Lo siguiente, teniendo en cuenta lo bien que están los dos equipos y sobre todo lo que sucedió en el partido de Copa del Rey. Este es el panorama para los dos equipos. Empezamos, como te digo, Toño, por el Betis. ¿Qué te parece este partido que tiene como local ante el Mallorca y sobre todo la buena imagen que dejó en San Petersburgo? Muchísimas rotaciones, pero el equipo sigue siendo competitivo y con un gol de guardado que hizo historia. ¿Cómo estás, Toño? Sí, qué gusto saludarte, Alex. Obviamente, Caro, también a Richard, que en la parte de los mexicanos, y perdón que arranque de esa forma con todo y las rotaciones con todo y que, por ejemplo, juega Joaquín y no juega Fekir. Y cuando no está Fekir en el Betis, te das cuenta que definitivamente no está presentando lo mejor que tiene a disposición Pellegrini. No le alcanzó a entrar a Diego Lainez, ¿no? Pero bueno, ya prometo no hablar del que no estuvo, porque sería una falta de respeto para los que sí estuvieron. De pronto el partido más accesible, entre comillas, más sencillo, entre comillas, de los que vendrán, ¿no? Porque tampoco deja sentenciada la eliminatoria el Betis. Saca un buen resultado, ¿no? Un primer tiempo loquísimo, un primer tiempo rarísimo, pero es cierto, saca el resultado un tanto más apretado, pero sí imagino que todavía poniendo gente importante para la vuelta porque la tarea tampoco o el margen no es tan amplio pensando en lo que vendrá para la vuelta, ¿no? Pero, a ver, es que pasan las semanas y seguimos esperando que el Betis se caiga y no se ha caído, ¿no? O sea, él le sigue alcanzando a este equipo de Pellegrini, que además juega y lo hace realmente bien, pero sí creo que si hay un juego, entre comillas, accesible, y qué horrible se escucha decir eso, podría ser el de este fin de semana porque después lo que vendrá va a ser, pero un hervidero de pasión, pero absoluto, ¿no? Tanto en Europa como obviamente ese derby contra el Sevilla. Claro, ¿qué te parece el desempeño del Betis? Sobre todo, yo lo que le doy mucha importancia es a las rotaciones, a esa plantilla tan equilibrada que tiene, que tiene a dos jugadores por puesto, incluso se puede permitir el lujo de jugar, como decía Toño ayer, sin canales y sin fequir y sigue el equipo funcionando, veteranos como Joaquín, como el propio guardado, cada vez que les da la oportunidad levantan la mano, está dulce el equipo de Pellegrini. Sí, Rodri, William Carvalho, Borja Iglesias, pero yo creo que la clave es esa, ¿no? El ingeniero Pellegrini, yo creo que es uno de esos técnicos que son hasta subvalorados, que de repente por no ser mediáticos, no tener la palabra fuerte, no se le ha dado ese, digamos, ese valor. Recuerdo aquel momento con el Real Madrid, en donde alcanzaba aquella cantidad de puntos, y sin embargo Pellegrini como que nunca era suficiente para el Real Madrid, o por qué no recordar lo que hizo en el Manchester City. Con el Betis lo que nos está volviendo a demostrar el chileno es que es capaz de hacer cosas importantes, porque la pregunta es, ¿qué protagonismo realmente tenía este Betis antes de la llegada de Pellegrini? Haciendo una danza de técnicos, en donde por cierto, Lainez, lo curioso, ya lo decía hace un ratito, Toño no logra meterse, o sea, no logra meterse desde que llegó al equipo, y tampoco logra meterse con un Pellegrini que hace rotaciones. Es importante también, y entrando en el plano México-Andaluz, lo que sigue siendo Guardado, Guardado sigue siendo un jugador fundamental para este equipo, y en la selección mexicana no se le ve el mismo despliegue. Entonces habrá que ver qué tiene que copiar por ahí del equipo del Betis-México. Yo lo que sí creo es que Betis y Sevilla nos están dando un verdadero espectáculo, porque no solamente ya tenemos muervo por lo que viene, sino por lo que ha sido, por aquel partido ya de Copa del Rey, por la polémica de Guardado, por las palabras y el cruce lamentable de palabras entre Pellegrini y el mismo Lopetegui, del cual ya vamos a hablar. Entonces, lindo, 50-43 al Betis, evidentemente no le va a alcanzar, pero que Betis tenga la capacidad de ganarle el próximo partido del Sevilla va a ser bueno. Así que nos están dando un lindo espectáculo cuando no aparece ni el Atlético ni el Barcelona. A mí lo que me gusta también del Betis, Richard, es que rara vez hace partidos de binarios, de estos que digo yo, de 1-0-0-1-0-0. Es un equipo que encaja goles, como lo vimos ayer en San Petersburgo, pero que también juega a eso, juega a marcar un gol más que el rival. Y eso para el espectador neutral es muy de agradecer, en estos tiempos que vemos ahí de gente más amarrategui. Sí, no, siempre muy al estilo del ingeniero Manuel Pellegrini. A ver, yo considero a Pellegrini un excelente gestor de vestuario, porque las relaciones humanas en los equipos que ha estado en su paso se ha marcado precisamente por la camaradería. Hoy en día encontramos eso en el Betis, siendo un vestuario que obviamente no hay para resaltar grandes egos, para que puedan pisotear a uno que otro compañero. Eso no sucede dentro de un equipo como el Betis, lo cual le hace un poco más fácil el trabajo. También es un técnico que encuentra en un equipo con estas características como las que tiene el Betis, esa constancia de competencia. Es decir, este es un equipo que no es que te compite un partido, sí, el otro te especula y después por allí se ve un equipo sin identidad. No, el fútbol del Betis de Sevilla sigue siendo constante. Es cierto. Asume riesgos, asume riesgos y muchos, pero los asume porque sale a ser protagonista, porque no le pesa la camiseta del rival, sabe perfectamente cuándo tiene que mejorarse en ocupación de espacios, cuándo hay que aplicar la presión alta, cuándo hay que tratar de resguardarse y salir a la contra. Es un equipo que pareciera ser que la idea de lo que hay que hacer en el momento preciso la interpretan todos de manera automática y eso es algo que se logra con mucho trabajo, mucho verbo, mucho convencimiento. Ahí donde están los méritos también de Pellegrini, que aparte de eso, cuando hay que hacer rotaciones, el jugador que se pierda un partido por esas rotaciones o que termine siendo un suplente más habitual del banco que el resto de sus compañeros, simplemente se siente importante cuando entra en la cancha. No es el que se siente que está siendo marginado, sino todo lo contrario, agradece estar dentro del equipo. Eso forma parte de ese trabajo de Pellegrini. Por eso que Pellegrini es esa figura, podríamos decir, casi paternal, ese estilo de técnico que no permite que los problemas salgan del vestuario, que más bien los resuelve antes de que lleguen hacia puertas afuera de la institución y mantiene a todo el mundo contento. Y yo creo que hoy se está demostrando con esta temporada que está haciendo el Betis. Ojalá este Betis pueda mantenerse y llegar así a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa, porque a mí me encanta ver a lo que juega el equipo del ingeniero. A mí también, y tienes toda la razón en eso, en el manejo de vestuario, la mano izquierda y la experiencia que destila ya el ingeniero Pellegrini. Ya hemos repasado el Betis, vamos a hablar del Sevilla, pero vamos a repasar de nuevo ese calendario para refrescar un poquito, en la clave del Sevilla, el equipo de Lopetegui visita al español en Cournay al Prat, después tendrá que ir también a Zagreb, a Croacia, y recibirá en su estadio nada más y nada menos que al Betis. Después ya tiene partidos a priori más asequibles ante el Alavés y el Rayo Vallecano. Toño, del Sevilla, ¿qué destacamos del partido ante el Dinamo de Zagreb? A mí lo que más me llamó la atención, el buen funcionamiento de Marcial, el descaro de los argentinos. Ocampos tiene una en la segunda parte en la que intenta sorprender al portero con un remate al primer palo brutal, lo del Papu Gómez, el gesto técnico en la jugada del penal. Y sobre todo, Toño, que da la sensación de que el Sevilla cuando quiere le mete un poquito de anestesia al partido, sabe dormir el partido con balón. Va a enfrentarse a un español que está en crisis, lleva cinco partidos sin ganar, a pesar de la buena imagen que dio contra el Barça. Sí, de entrada mucho más accesible el calendario para el Sevilla que para el Betis, llegando a ese compromiso que van a sostener, no este fin de semana, sino el que sigue. Por lo del español y porque la ventaja de 3 a 1, que terminó sacando en ese primer compromiso contra el Dinamo. Sí, destacarlo de Marcial, porque a mí a veces me da la impresión que a este Sevilla, si algo le pudiéramos mejorar, es el tema del centro delantero. Y sin que Marcial necesariamente lo sea, pero teniendo la posibilidad de caer hacia el costado, porque ahí me parece que se siente más cómodo yendo de izquierda hacia el centro, pero que también si en un momento dado no tienes que ponerlo a jugar como referente de ataque, también lo puede hacer. Me parece muy acertada, si no es ninguna sorpresa, cuando Monchi normalmente voltea hacia el mercado, el que haya traído gente que potencia a esta plantilla. No juega Corona en el partido contra el Dinamo, pero también cuando pueda volver a tener minutos el futbolista mexicano ha caído con un muy buen pie y ha llegado a un equipo de un hombre que conoce perfectamente sus cualidades y dónde puede hacerlo rendir. Lo del Pápulo, ya lo mencionabas, lo de Ocampos. O sea, sí que para mí el tema del centro delantero, no hay Neicir regresando de una lesión. Y a ver, el mejor de Neicir tampoco me parece que sea nada del otro mundo. Entonces, por eso creo que lo de Marcial es una incorporación muy importante en un momento importante de la temporada. De acuerdo contigo, Alex, que es capaz de anestesiar el Sevilla los partidos, a veces creo que el anestesiólogo entra a la sala de operación antes de tiempo. Demasiado pronto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que ese es otro problema de este equipo, que no sé si es también un propio Lopetegui que entiende que a veces le falta pegada a su equipo, pero a veces me da la impresión que todavía pudiendo dejar al paciente platicar con sus familiares, ¿no? De repente echarse la gelatina que te ponen ahí al lado, el sándwich que siempre sabe feo, pero bueno, que te puedes comer. Por lo que hace bien la bata que no se te vea la retaguardia. Exacto, exacto. Me parece que llega Lopetegui y le dice ya mándenmelo a dormir. Y a veces es como, tranquilo. Todavía podemos disfrutar de esto un poco antes y no sé si ahí está el principal pecado de este Sevilla. En Sevilla que vemos ahí en la segunda posición a cuatro puntos del Real Madrid. Además, y esto, mira, ahora mismo lo estaba comentando con el productor, con Pachi Perrone. También está el coco, la mela en proceso de recuperación. Es decir, que del centro del campo, sobre todo hacia adelante, el Sevilla después del mercado de invierno ha tenido un gran refuerzo y tiene un plantillón. Claro, con esto le da, teniendo en cuenta que Lopetegui no es como Pellegrini, Lopetegui rota muy poco. Con esto le da para seguir peleando con el Madrid por la liga o objetivo de meterse en plazas de Champions. ¿Cómo tendría que enfocarnos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lopetegui, Lopetegui sí tiene una deuda para mí con todos los que seguimos el fútbol y es que sentimos que él sabe más de lo que nos ha dado. Todos sabemos que es un excelente técnico, que en la táctica fija es muy bueno. Tiene un director deportivo como Monchis que muchísimo se lo pelearían. Le han traído refuerzos importantes y hablábamos lo del Tecatito y hablábamos lo de Marshall. Entonces yo creo que ahora es creérsela. Imprimir realmente todo ese conocimiento futbolero que tiene en la cancha y que no deje ir partidos como el otro día ante los Asuna que empata 0-0, con el Celta de Vigo que también empata, con el Valencia. El Sevilla hubo un momento que empató tres partidos de maneras consecutivas y dijimos ahí todos, bueno, ya entonces el Sevilla va a ser la historia de siempre. Yo creo que, sobre todo entendiendo el momento que están viviendo el Real Madrid, el Barcelona, y subimos al Atlético de Madrid, creo que es el ahora o nunca, saludos a Mauricio y a Hércules, el ahora o nunca para el Sevilla en esta liga, porque además se está enfrentando a un Real Madrid en ese cabeza a cabeza que está pasando exactamente por las mismas necesidades y que si nos ponemos a ver, yo creo que hoy tiene más de dónde echar manos, o sea, no tiene un Marshall, el Ancelotti, por ejemplo, tienes a Benzema y después de Benzema que Dios los agarre confesados, no, aquí lo de Ocampos es maravilloso, lo de Acuña es maravilloso, cuando el Papu Gómez entra, imprime y da goles, el que debe estar muy contento con eso además es Scaloni, porque le está dando movilidad a sus laterales, a su mediocampista, entonces yo la verdad que veo en el Sevilla un equipo muy completo que luego el chip lo tiene que tener aquí y saber que va a ser capaz. Richard, ya estamos llegando al final del segmento, ya estoy aquí preparando para cerrar, pero creo que me des, dame rapidito un par de claves del Sevilla para ganarle al Español este fin de semana. Bueno, primero está desde el punto de vista del convencimiento del plantel, este equipo se siente, se sabe que es de los poderosos en esta actual temporada, es un equipo que no te da pelota por perdida, es un equipo que además Julian Lopetegui ha logrado hacerlo, sentir esa confianza a plenitud. Cuando en el equipo no está Ocampo, por ejemplo, Marco Acuña es capaz de ir a ese sector y hacer las cosas y cumplir las funciones y cuando tiene que retroceder uno de ellos y ser lateral también lo hace. Es decir, es un equipo donde los roles también se asumen en la multiplicidad de funciones. Rackrich. Exactamente, Rackrich, es decir, la profundidad que bien marcaba Caro que no encuentra en esa base de equipo Carlo Ancelotti si le sobra a Lopetegui, pero aparte de eso le sobra porque hay convencimiento. Yo creo que este equipo está convencido de que puede pelearle muy en serio el título al Real Madrid hasta el final de temporada y por qué no pensar en que este equipo pueda salir campeón de la Liga. Pues ya estamos cerrando, pero como hemos arrancado con acento andaluz, Toño, imítame a Andrés Guardado con ese acentito, venga. Mira, lo que te puedo hacer es como guardado festejar así el gol. No, esto sí puedo hacer porque la imitación seguramente me sale muy mal pero lo puedo festejar como guardado y así máximo. Ese ahí sí me cuesta y sobre todo con la izquierda, Caro, me cuesta todavía más escribirlo. Caro, imítame tú a Tecatito entonces, venga. Mejor cantemos, Richard, yo las palmas, yo las palmas. Venga, va. Olé. Tecatito. Tecatito.